... ...un equipo de la Universidad de Perth en Australia... ...ha desarrollado una cámara microscópica de mano... ...que cabe en una aguja... ...este invento permite a los cirujanos... ...ver dentro del cuerpo del paciente... ...el dispositivo tendrá una aplicación práctica... ...en operaciones de cáncer de mama... ...nuestro objetivo es ayudar a los cirujanos... ...para que se aseguren de estirpar completamente el cáncer... ...durante la operación... ...esta cámara microscópica... ...capta imágenes en tres dimensiones... ...utilizando una lente diminuta... ...de menos de un tercio de milímetro de diámetro... ...que se ajusta en una aguja... ...las primeras pruebas han sido realizadas... ...en muestras de tejido humano... ...la profesora Cristobal Saunders... ...cirujana y especialista en cáncer de mama... ...en el Hospital Royal Perth... ...dice que este dispositivo es particularmente útil... ...para observar los bordes del área que está siendo operada... ...y asegurarse de que no queden células cancerosas... ...podemos ver a nivel microscópico... ...dónde está el tumor... ...es casi como una imagen de ultrasonido... ...pero a nivel microscópico... ...el invento podría tener otras aplicaciones... ...además de las operaciones de cáncer... ...según el doctor Robert McLaughlin... ...la cirugía en enfermedades del cerebro del pulmón... ...podría requerir también este dispositivo... ...si entendiéramos mejor... ...qué ocurre en los pulmones... ...en enfermedades como el enfisema... ...entonces podríamos ayudar a desarrollar mejores fármacos... ...en unos años esta aguja con microscopio incorporado... ...podría ser un elemento indispensable... ...en los quirófanos de todo el mundo.